Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Blanco 2. Creo que, si no recuerdo mal, estoy en Pokémon Blanco, así que vamos para allá. Que nunca lo he jugado, eh, nunca lo he jugado. Y espero que no pifiarla haciendo el guardado y esas cosas. Bueno, mentira, sí que lo he jugado, pero lo he jugado en inglés y hace mucho tiempo. Y no me acuerdo de nada, la verdad. Y en inglés no me enteraba muy bien, que mi nivel de inglés era bastante nefasto. ¿Diga? ¿Sí? ¿Quién es? ¡Oh, eres tú, Encina! ¡Cuánto tiempo sin saber de ti! ¿Eh? ¿No me digas, le has dado una poquedas a mi peque? ¿Eh? ¡Qué alegría! ¿No sabes las ganas que tenía de que también se fuera de viaje? Como nosotras en nuestros tiempos. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que ya has enviado a alguien? Hay que ver cómo eres. Algunas cosas no cambian, por lo que veo. En cuanto se te mete algo en la cabeza, lo haces y punto. Sin decir nada a nadie. Como dices que se llama Bell, con un sombrero verde enorme, se lo diré sin ningún problema. A ver. Hola Milu. Ahí estoy. Me puse como chico. Ah, ya me puedo mover. Habrá algo aquí. La papelera está vacía. ¿Tú conoces a la profesora Encina? Es de una famosa científica que investiga los Pokémon. En realidad, somos viejas amigas. Y hoy hemos hablado por primera vez desde... Hacía mucho tiempo, por cierto. Así sin venir a cuento, Milu. ¿Quieres tener tu propio Pokémon? Por supuesto. Bien. Ya hemos dado el primer paso. Ahora dime... ¿Sabes qué es la Pokédex? Sí, sé lo que es una Pokédex. ¿Cómo no? ¿No te parece increíble que registre automáticamente todos los Pokémon? ¿Qué vas encontrando en tu camino? Y la pregunta de rigor. ¿Quieres un... Hombre, por supuesto que quiero. Ya hemos dado el siguiente paso. Tu Pokémon ya está decidido. Una chica llamada a Bell va a venir a recogerte. Llevar el sombrero verde. Lo reconocerás seguro. Recibirás tu primer Pokémon y tu primera Pokédex. Llevas el vídeo Misshor. ¿Vale? ¿Sabes abrir la bolsa? Sí. Ah, bueno. Mentira, no. No sé abrir la bolsa. Vale. Vale, 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 vale. Se abre aquí. Y el otro... Va, no sé. Está ahí la Wii. Vamos a abrir aquí. Estos todavía no me dan nada, ¿no? Y este a ver qué me dice. Vaya chabola, ¿eh? Bueno, a esto sí, eso vengo después. Me gustaría saber cómo se pone el modo rápido. No os voy a engañar. Vale. Y sin cables y sin nada. Efectivamente. Hola, Milu. Este... Le llamé Matis, como venía. No sabía qué nombre ponerle. ¿Qué te cuentas? ¿Ya tienes algún Pokémon? Aquí no hay entrenadores. Y me estoy aburriendo un poquito. La verdad... ¿Eh? ¿Una chica llamada Belte va a dar un Pokémon? ¿En serio? Hermana de Matis. Hermana de Matis. Si alguna vez tienes un Pokémon, cuídalo con... Mucho mismo. Pues vale. Bien dicho. Vamos a por tu Pokémon. Yo tengo un asunto pendiente. Me hace falta una persona de confianza. Además de mi compañero Pokémon. Este ya tiene, ¿o qué? Me espero a ti. Parece ser de fiar. Vuelve a casa. Vale. Hasta luego. De hecho, no he visto ni la serie de... De esto. La serie de Pokémon blanco... No la he visto. La verdad. A ver. No sé a dónde tengo que ir. Tendré que ver... ¿Esto es un ginásio? Espera. Acabo de ir al centro Pokémon. No hay nadie que encajará con la descripción. Esto es el ginásio. La escuela de entrenadores. Vale. A ver. Sombrero verde grande. Vamos a subir por aquí. El mirador. Estar allí. Admirando el paisaje. Venga. Vamos a... Por tu Pokémon. Aquí está. Qué bonito. Aquí es bonito. Vale. ¿Musica a alguien? ¿Conocerás tú? Sí, soy yo. Tranquila. Eres tú. Eres exactamente igual que me había imaginado. Encantada. Me alegro mucho de conocerte. Tengo que pedirte una cosa. ¿Quieres ayudarnos a completar? Por supuesto que te ayude a completar la Pokédex. Tu apoyo ayudará a la profesora Encina avanzando en su investigación. Completar la Pokédex es muy divertido. Pues entonces... Tachán. Será tu compañero. No sé. A mí siempre me suelen gustar los de tipo agua. Pero de esta generación no me gustan mucho. Serperior. Mejor que... Estoy entre estos dos. El que salga. Pues... Snivy. Nos vamos a llevar a Snivy. Es que este de fuego no me gusta mucho. No, no quiero ponerle... Ya veo. O sea que no quieres ponerle... Efectivamente. Ya tienes tu Pokédex. ¡Uh! Dispositivo de alta tecnología que fue... Que registra de forma automática todos los Pokémon que vas encontrando. Quiere... Encina quiere que... Recorras Teselia llevando la Pokédex. Y encuentres... Todos los Pokémon de la región. A la orden, jefa. Así que este compañero me alegro por ti. Mi hermana ya te lo ha dicho. Pero yo te lo repito por si acaso. Cuida bien de ese Pokémon. No me rayes... No me rayes... Ya ríen. Gracias, Boris. Compañero. Con una Pokédex podría aprender mucho más... Sobre los Pokémon. Me haría más fuerte. ¿Y tú quién eres? Me llamo Matis. Voy a viajar por toda la TCL junto a mi compañero Pokémon en busca de algo muy importante. Vale, en serio, no acabo de entender tus motivos, pero irse de viaje siempre es bueno y de casualidad. De que tengo otra Pokédex para ti, amigo. Vale, venga. Venga, mucho texto, ¿eh? ¿Por qué no echéis un combate? Venga, venga, vamos. Venga, vamos. Y como... A ver, de lo que eres... ¿A Tepig? ¿En serio él tiene a Tepig? ¿Tiene mi counter? Normalmente es al revés, ¿no? Normalmente yo tengo el counter de él. Oh, mamá. Necesito un Pokémon agua, pero ya. No me lo puedo creer. Eso sí, soy más rápido. Soy más rápido. No, tío. Me va a ganar látigo. Sería gracioso que me ganase. Oh, mamá. Te he ganado, amíguete. Subimos a nivel 6. Tío. He perdido hasta el compartir. Me conformo con saber que puedo contar contigo. Me voy a adelantar. Tú no dejas de hacerte más fuerte. Vale. Tendría que fortalecerse combatiendo. Recuperar. Los otros Pokémon son todos iguales. Venga, entremos. Vale, entremos, entremos, señora. Chiquilla. Sin problema. Ahora te explicaré... Vale, esto es mucho texto. Es que ya me lo conozco. Vale. Tienda Pokémon, por ejemplo. Aquí tienes unas Pokéballs de regalo. ¿Cuántas? No puedo saberlo, ¿no? Te voy a enseñar. Vale, sígueme. ¿Puedo comprar ya? Comprar. Me voy a llevar 11. Ahí ya está. También consigues un Honor Ball. Venga. Tú debes de ser B, la que sí. Ha elegido Snivy. Esto tiene buena pinta. Vamos a ver. Eso sí, señora. Unas deportivas para que vaya esto un poco más rápido. Voy a leer las instrucciones. Me está impulsado el corredor. Vale, ahora podrá... Vale, así tiene un sentiamen. ¡Qué lujo, tío! ¿Qué me da esta? ¡Un mapita! Vale, 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 vale. Siempre viene bien tener un mapa, así que puedes tener una visión general de Tesselia y saber siempre dónde está exactamente cada lugar. ¡Jijijijiji! Solo con mirarlo ya me pongo contenta. Vuestro destino. Voy a hacer... Señar, capturar Pokémon. Venga. Que no sé, ¿eh? Venga, hasta pronto. Al fin, tío. Al fin. Al moverse rápido. Entiendo que ha venido por aquí la señora. Bueno, señora. ¿Dónde vas sin Pokémon? ¿Pero qué? Amiga, ese es mío. ¡Esa pocioncita! ¡Venga! ¿Y aquí hay algo? Por aquí, venga, loca. Mucho texto. Esto quiero pasarlo rápido. Ya está un Lillipuff. Lo debilitamos. Bueno, macho. Lo ha quitado bastante, ¿eh? Bueno, es nivel 2. Sí. Vale. Ya me ha enseñado a capturar Pokémon. Que no sabía, ¿eh? Venga, loca. Que sí, mucho texto, mucho texto. Venga. No me ha salido por ahora ningún Pokémon de ruta. Aquí está el primer Pokémon de ruta, que es un... ¡Purla! Vale. Vamos a intentar capturarlo. Gruñido. Me baja el ataque, si no recuerdo mal. Vale, vamos a intentar capturarlo. Esta vez le hemos quitado más, yo creo, ¿eh? Bolsita. Pokéball. Anda, si tengo 21 Pokéballs. Vamos a ver si se viene conmigo este Purlain. Vamos, 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 vamos. Y se viene conmigo. Se une a nuestro equibín. Vale. Tum, 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 tum. No quiero ponerle mote. Así que vámonos. Una pochonchita. Sí, se ha saltado de los niveles. ¿Y esta será la entrenadora? Otro Pokémon. Un Patrat. Vamos a intentar matarlo. Así subimos de nivel. A este es Snipe. Malicioso. Pesado. Eres un pesado, Patrat. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. A ver. Vamos a matarle. Vamos a matarle ya de... Voy a subirme un poquito el volumen de esto. Que yo creo que se puede escuchar un poquito bajo, ¿no? Bueno, no sé. Luego sí, eso lo veo. Vale. Le matamos. ¿Qué tal, Gabriel? Hola, Miguel. ¿Por qué no me han saltado aquí los comentarios, tío? Joder, así podía estar viendo yo. Que no me escribe nadie. A ver. Mete por ahí. Tío, no sé qué está pasando. ¿Qué tal, Miguel? Tiempo sin estar por aquí. Pues sí, la verdad. Látigo cepa. Vale. No sé qué está pasando, tío. No sé por qué no me saltan los comentarios en donde me tienen que saltar. ¿Y esta quiere entrenar? Venga. Vámonos. ¡Eh, tú! Me llamo Mirto. Soy entrenador bastante singular. Y quiere transmitir a los demás lo maravillosa que es la convivencia con los Pokémon. Y tú eres así que Milu de Ciudad Zengobe. ¿Dónde esté Pueblo Paleta, tío? Parece bastante bueno, pero careces de experiencia. Se hable más. Vente conmigo para una pequeña sesión de entrenamiento. Bueno... Vamos a curar... Vamos a curar... Nuestros Pokémoncitos... Reponte... ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Hombre, Marquito! ¿Qué tal, compañero? Aquí estoy dándole... Aquí estoy dándole... Al Pokémon Blanco 2. ¿Qué tal las vacaciones? Así que bríndales todo tu afecto a mi casa. Está ahí al fondo. Igual necesitas pasarte por un centro Pokémon. Vale, lo acabo de hacer, amigo. La partida para no olvidar... Efectivamente. Espero no pifiarla con lo de los guardaos y todo eso. La verdad. Tranquilitas. Sí, pero no hay nada como... Como irse a la playita, ¿eh, chavalín? Si me acuerdo de algo más... Por Menorca... No sé cuántos días estás en Menorca. Si me acuerdo de algo más, te digo. Vale, compi... Su casa está allí al fondo. Entiendo que tengo que ir por aquí. Aquí. Mirto. Venga. ¿Qué tal si entrenamos un ratito? Vamos a ver. Me vas a dar una paliza, seguro. ¿Se puede saber por qué tienes dos mapas? No sé. Me los han dado. Yo qué quiero que te diga. Así que... A un amigo tuyo. No será ese que pasó por aquí acompañado de un Tepic. Si no me equivoco, yo diría que está entrenando con él en la Ruta 20. Lo primero es lo primero. Voy a darle el mapa a tu amiguito. No tienes más que seguir ese camino y ¡zas! Te plantarás en la Ruta 20. Vale. Mira aquí el buga. A ver. Ruta 20. ¿Y dónde está? Me encanta porque pone verano. Vale. Solo con mirar a los ojos te es que quieres librar un combate. Patrat. A ver. Vamos a hacerle un latiguito cepa. El latigo cepa. Y listo. Y listo. Placaje. La movie es en qué nivel está mi otro Pokémon. Que no me he fijado, la verdad. Vamos a hacerle un placaje. Por el hecho de que yo creo que le mato con él directamente. Y así no gasto. Inechechariamente. Ah, puedo pasar por ahí. ¿En qué nivel está mi otro Pokémon? Vamos a ver. Está en nivel 4. Vamos a moverlo. Mover por aquí. Y listo. Vale. Hay que también darle un poquito de esto, ¿no? ¿Y dónde está mi compañero? Vale. Vamos para allá. Mira. Purloin contra Purloin. A ver. Yo le voy a hacer un malicioso. Creo que tiene malicioso. Gruñido. Vamos a hacerle gruñido primero. Dos veces. A ver cuánto me quita. Gruñido. El mío es más rápido. Y ya le vamos a hacer arañacitos. A ver si ahora me quita solo uno. No, me sigue sacando dos. A ver cuánto le saco yo. Le saco lo mismo. Que me ha sacado él en dos ataques. Me baja él ahora mismo en ataque. Y nada. Si eso cambio a Snivy. Y listo. Estamos ahí, ahí, ¿eh? Amiguetes. Me baja otra vez. Vale. Pues nada. Mi Purloin le vencerá. Oye, macho. Tardo más aquí que... Vamos a... Vamos a poner a Snivy. No vamos a hacer el cazurro. Me parece a mí que es mejor no hacer el cazurro. Me parece a mí... A ver. Un placaje de este. Gruñido. Quizá. Pero es que yo creo que de un arañazo no le mataba. Hay que compartir la experiencia y... Y ya está. Placaje. Y muerto. Subimos... ¿Dos niveles? Es cosa mía o hemos subido dos niveles. Hemos subido dos niveles. Estaba en nivel 7, diría yo. Antiparalizar. Antiparalizar. A ver. Vamos a cambiar el Pokémon. No, Pokédex. No, tío. Pokémon. Vamos a poner a Snivy. Bueno. No, vamos a poner a este y le cambio. Que ahora no creo que tenga ninguno de estas habilidades que fastidian. Vamos a luchar contra este. Y vamos dándole un poquito de nivel. ¿No? Vamos a cambiar a Snivy. Nos llevamos un golpecito. Y si eso, volvemos y curamos. No hay problema. No hay problema. No, bueno. Me pudo haber hecho el látigo cepa. En verdad. Pues... Igual de una le mataba ya. No el látigo cepa. Pero bueno. Soy así de burro. Vale. Está debilitado. 19 puntos para Snivy. 31. Sube a nivel 5. Espectacular. No sé por qué recibió más el Purloin que el otro. Me viene bien, pero... ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ir a curar. Venga. Que no pasa nada por ir a curar. Ah, que por ahí no entro. Cajón o de moneno. Como que tarda un poquito, ¿no? En entrar. Dame unos segundos. Señora, no le doy nada. No le doy nada a la enfermera de hoy. ¿Y este señor qué me dice? También pululan Pokémon salvajes. Creo que en la ruta 20 todavía no me ha salido ningún Pokémon. ¿Este qué quiere? ¿Este qué quiere? ¿Este no me dice nada? Vale. ¿Cómo es posible que la muchachada se pase por aquí como Pedro por su casa sin tan siquiera una inserable medalla? Primero deberás combatir contra entrenadores y Pokémon de la zona. Vamos, digo yo. A la orden. Eh, una Pokéball ahí por mi face. Y ahora mucho dos, ¿no? Ah, vale, que no... Tranquilo, Billy. Tranquilo. Vamos a ir por aquí. No quiero saltar ahí todavía. No quiero saltar ahí todavía. El rancho. A ver. Un Marrip. Aquí estás, Mati. Estás perfecto. Has venido a entrenar de nuestra guardia. ¿Combatito? Cago en la mar. No he capturado en la ruta 20. Sí. Me saca Tepig nivel 8. Y tengo a Purline de primero. Vamos a hacerle un gruñido. ¿Soy yo más rápido? Un poco raro esto, ¿no? Va a tener ascuas ya, tío. Vamos a hacerle el látigo cepa. A ver qué pasa. Joder, he quitado una mierda pisada en un palo. Vamos a ver. Joder, he quitado una mierda, ¿eh? Tengo una poción. Dentro de lo malo puedo usar la poción. Creo que aguanto otro. Yo diría que aguanto otro. Y uso la poción. Sí, eso. A ver, me ha quitado 4. Puedo tratar de... Vale. Vale. Lático. Me baja la defensa. Y ahora debo de ser yo más rápido y matarle. Digo yo, ¿no? Que es lo que ha pasado durante todo el combatico. Vale. Purline. Snivy 75. Eh. Y Purline ahí y tal. Nivel 6. Bien, 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 bien. Ayuda. Ayudita, ¿eh? Vamos. Ayudita. Vamos a necesitar nosotros. Que hay que curar los Pokémon. Todo el potencial de todo el equipo de Pokémon. Visto lo visto. Sé que puedes contar con tu apoyo. Por cierto. ¿A qué has venido? Eh. ¿Un mapa? Te he entregado un mapa. Mi hermanita es genial. Muchas gracias. Habéis sido de gran ayuda. Ya decía yo que había jaleo. ¿Cómo que estabais librando un combate? Qué gusto ser joven. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? El dueño de este rancho. Chaval. Mira al lado. Mi señora esposa. Después de un duro combate. Debe recuperarse. Gracias. Gracias. Ah, me ha dado una poción. No me cura. Para ti también. Eh. Vale. Buscando dónde se has metido. Me tienen preocupado. Con todas esas partes. Que no. Pero estás oyendo. Estás algo preocupado. Te das cuenta de que a lo mejor no vuelves a ver nunca más a tu Pokémon. Vale. Yo lo buscaré en mí. Lo he hecho en una mano. No entiendo este tío. ¿Por qué se pone así? Yo tampoco lo entiendo. Amigo. Yo tampoco lo entiendo. La verdad. Tienes toda la razón. Eh. Si te preocupes. Dímelo y yo. Vale. Pues recupérame. Así me gusta. Vale. Este se ha metido por ahí. Pero yo quiero investigar un poquito. ¿No? Hay algo por aquí que pueda. A ver. ¿Esto cuenta como hierba alta? Vamos a meternos. ¿Puedo meterme por ahí? No. ¿Esto cuenta como hierba alta? Para que salte un Pokémon. Yo diría que no. ¿No? La hierba alta era de aquí. Pokémon. Zido. Un Marip. Me gusta Marip. Me gusta. Me gusta. Vale. Vamos a darle... No sé qué hace ayuda, la verdad. Un arañazo. A ver cuánto gruñido me baja el ataque. ¿Qué hace ayuda, tío? No me lo sé. No sé. Y ticazo. Oh. No me afecta. Vamos a darle... Aquí usamos una Pokébola. Y Marip me gustaría que vinieses a mi equipo, la verdad. Sería un gran Pokémon. Tres... Vamos. Vamos a la primera Pokéball que le tiró. No quiero ponerle... Vamos a curarnos, ya que estamos con nuestra señora tan simpática. Vamos a intentar capturar un Pokémoncito. En la ruta 20, ¿no? No quiero saltar por ahí. Vamos a intentar capturar aquí un Pokémon. Y ya está. Ya tengo planta. Me vienes un poco mal. No te voy a engañar. Tío de él. Arañazo igual le mato y todo. Nivel 2. Placaje. Vale. No me hace apenas nada. Y vamos a darle una Pokébola ya. A ver si... Yo creo que cualquier cosa que le haga... Le mata. Ya sea con el Marip. Ya sea con este. Yo creo que le mata. Está a nivel 2. Se viene con nosotros... Este es planta bicho. O solo bicho. Bueno, mal no me viene. Nunca sobran... Bicho blanta. Ya tengo planta. No es que me sea de grandísima ayuda. Vamos a ver. Vamos a seguir con esto. Ya que estamos... Que hemos capturado. Pues me vuelvo a curar. Que no pasa nada. Me pilla de camino. ¿Y esto qué es? No hay nada aquí. A ver qué quiere. Marip. A ver, ¿este qué quiere? Herdier. ¿Quién es Herdier? ¿Quieres que Herdier ahora me da una espesura? Vamos a mirar. ¿Y si no quiero ir a la espesura? ¿Era coña? ¿Era Bromitish? ¿Esta quién es? Esta es una entrenadora Pokémon. Chicasara. Nivel 6 y el mío también, ¿no? Vamos a empezar con un... Gruñidito. ¿Qué hace ayuda? Disparo de mora. Me baja la velocidad. ¡Oh, mamá! A ver, voy a probar a ver qué me sale a mí con ayuda. Por curiosidad, ¿eh? Me baja... El ataque. Gruñido. ¡Bah! No mola mucho, ¿eh? Vamos a darle ya arañazos por un tubo. Vamos a intentar matarlo. Vale, creo que va siendo hora de cambiar de Pokémon. Que no quiero... No quiero líos. O sea, quería Marip. Pero es que tampoco creo que me ayude mucho ese Marip. Ahora mismo. Vale. Gruñido. Me baja lo que viene siendo el ataque. Le quitamos bastante. Él me quita nada y menos. Así que espectacular. Chiquillo. Vale, 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 vale. Y ya está. Con esto ya deberías morir. Con esto ya deberías de morir. A ver. Quizá a mí se me escucha un poquito bajo. Y esto se escucha un poquito alto. A ver. Un segundito. Un segundito. Bueno. Igual tengo que bajar yo de aquí, pero... No lo sé. No lo sé. Bueno. Así se va a quedar por hoy. Vale. Subimos a nivel 9. El Snivy. Por lo menos sube. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a poner a Marip. Vamos a intentarlo con Marip. Estará a nivel 6. Es un planta bicho. Pero lo que voy a hacer va a ser cambiar. Claramente. Bueno. Creo que Marip puede tener... Placaje, ¿no? Un placaje. Le bajamos el ataque con un gruñidito primero. Creo que puede ser bastante bueno. Es más rápido que yo, ¿eh? Recordémoslo. Me ha sacado 5 PS. A ver cuánto me saca... En el siguiente. Vamos a darle un placajito. Disparo de Mora. Me ha bajado más la velocidad. No mola, ¿eh? Uf. No le saco mucho, ¿eh? Me va a tocar meter al Snivy. Bueno. Si me hace disparos de Mora, no me viene mal. La verdad. No me viene nada, pero que nada mal. Se me escucha abajo todo, ¿no? Turun, 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 turun. Me escucha muy bajo. No sé por qué. Estoy hablando normal. Pero bueno, vamos a continuar. No sé por qué ahora mi micrófono se escucha tan bajo, la verdad. No os voy a engañar. No lo sé. Voy a subirle un poquito el volumen. A ver. Si eso ya mañana lo soluciono. Ya voy a seguir jugando. Vale. Pues voy a seguir dándole placaje. Disparo de Mora. He evitado el ataque. Hombre, es que eres muy pesado, tío. Eres muy pesado con disparo de Mora, ¿eh? Eres muy pesado. Pesaado. En el mal no me viene. Con tus disparos de Mora. Amigo. 125 puntagos para ponernos nivel 6. Nivel 7. ¡Uh! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! La verdad. Esos son Maribs. Vale, no quiero saltar por ahí. Y por ahí abajo no se puede ir a ningún lado. Pues venga. Vamos a coger esta Pokeball que hay aquí. ¡Oh, mamá! Un Lillipop. Vamos a intentar matarlo, pero con Purloin. Como estoy de vida. Vamos a cambiar de Pokemones. Vamos a ir con Marib. Vamos a intentar darle con Marib. y a Placajes. Malicioso. Malicioso, 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 ¿eh? Otro malicioso, tío. Deja de bajarme ya... la defensa. Que al final me la lías. Como me mate de un placaje, me voy a morir. Vale. Si solo haces maliciosos, me parece correcto, amigo. Me sorprende que Marib sea más lento que Lillipop. La verdad. ¿Otra Pokebola para seguir capturando? Ya, ¿no? Lillipop. Ya. Vamos a... A darle un arañazo. Malicioso. Si me hace malicioso otro rato... A ver... Es que me baja la defensa. Tengo 9 PS. Me lo va a matar. ¿Verdad? No la voy a jugar. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar de... Pokémon. Vamos con Marib. Así también... sube Marib. Creo que estaría bastante bien. Vamos a cambiar. No. No. este último ya afuera vamos a curarlos esta electricidad estática me gusta mis amores esa electricidad estática me gusta me gusta bastante la verdad vale vamos a intentar salir de aquí subimos algo de nivel no vale curamos y vamos a ver a dónde se ha ido el matiz este es que no sé si voy a tener que combatir con él venga vamos a hacer esto así este rancho es enorme vale no tengo que luchar contra él vamos a poner a al al bichejo de primero y vamos a ir subiendo a todos vale entrenador pokemon me parece correcto que me sacas limpiador un lillipop y nivel 6 vale vamos a cambiar de pokemon vamos a ponerle a este están estando todos nivel 6 a ver si soy capaz de subir todos medianamente al 9 estaría bastante bien 9 10 estaría bastante bien cambio 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 a snibi cambio a snibi vamos a dejarnos de chorradas no hay que liarla snibi identificado no sé qué significa eso no quiero que me la líes amigo lillipop lo que le he quitado de una vamos a hacer un placaje no creo que use un tío como este use poción ni nada por el estilo así que bien bien nivel 7 55 ha subido nivel 3 un marip pues vamos a cambiar de pokemon vamos a poner este a ver soy planta bicho por la parte de planta no debería hacerme mucho daño en el caso de que quise se combatir pero creo que está nivel 6 creo que se ha arriesgado ponerlo creo que es mejor sacar otra vez a snibi vamos a sacar a snibi me parece a mí coge puntos de experiencia a este coge puntos de experiencia a snibi onda trueno me golpea su madre en bragas látigo cepa no le va a hacer mucho daño pero bueno me baja el ataque tío vamos a ir vamos allá igual le toca volver para atrás para curarse un poquito porque el resto no están de muy buen nivel vale marip golpe crítico tío que manía cuántos críticos llevo llevo 4 vamos a hacerle otro látigo cepa marip placajes pero que no tal que no sea crítico paralizado tío no me lo puedo creer vete vete por ahí no te voy a matar de 5 látigos cepa o qué va esto es la bomba vale nivel 4 nivel 5 vale 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 dos niveles de una me gusta me ha dado bastante experiencia eh tanto la anterior entrenador como este a ver cúrame señora cúreme que se viene esto te puede venir bien antiparalizante pues si la verdad ya encontré uno antes esto de que un pokémon desaparezca si es muy raro espero que no le haya ocurrido nada malo pues yo también espero amigo no voy a saltar por ahí combatimos contraste o qué ataque x pues igual si tengo que saltar por ahí oh mama lillipop nivel 4 vamos a cambiar para tratar de terminar rápido vamos a tratar de matarlo rápido con purloin no es muy bueno pero son los pokémon que tengo por ahora hay que hacerse con uno de tipo agua para ese tepig que tiene nuestro rival estaría bastante chido bastante guay terminar con ese tepig rápido con uno de agua ajuita me ha sacado 6 pesos él me lo estás diciendo que me sacas 6 pesos alucino tío que me ha bajado la defensa no fastidies lillipop debilitado que poca experiencia tío va venga vamos a luchar con este mala experiencia mala suerte la tuya amigo yo muy guay patrat voy a sacar a snibi directamente voy a dejarme de chorrada saco a snibi trato de matarlo enseguida he dicho trato 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 látigo cepita tiene mordisco eso fue un mordisco es que ni lo he leído la verdad no se voy a engañar me baja la defensa que pesados con bajarme la defensa tío bueno mejor eso que me hagas daño pero placa G y acabamos con él un Psyduck pues cambiar Pokémon no quiero este quiero ver qué ataques tengo movimientos es que solo tengo vamos a sacarle pero vuelvo para snibi al final es un Psyduck sabes un látigo cepa y se va para el suelo sobre todo porque será nivel 6 entiendo aclimatación el tiempo no ejerce a ver no me la voy a jugar voy a sacar a snibi pero quería que coges experiencia así con esto yo creo que puede subir a nivel 7 prácticamente o sin él prácticamente yo creo que sube a nivel 7 con la experiencia de un Sairag este sube a nivel 10 hidrochorro me viene espectacular aunque el otro también podría aguantarlo bueno aguantarlo que no le hace daño directamente no se va el suelo de uno vamos a hacer vamos a hacerle un placaje que yo creo que ya ya se va al suelete efectivamente se nos va para el suelo 42 subimos al 10 repetición sube nivel 7 vale ya tengo todos nivel 7 menos este nivel 10 tenemos que saltar por aquí por ahí no puedo avanzar tengo que ir para aquí sí o sí que me estás contando que he hecho mal no quería no quería no quería no quería no quería pero no sé por dónde ir a ver por aquí concho ni me he fijado antes vamos a ver cómo me lo cómo me responde este bueno aguanta bien me va quitando de 4 en 4 pesos pero al menos puede ganar un poquito de experiencia la caje uff ahora me saco más ah no me saco 4 igual me saco 4 4 no me saco más yo creo y casi subo vale vale her 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 drainer una pochone a ver me tendré que enfrentar a ese ese grito lo has encontrado me van corriendo quédate tú aquí con él entrometido el miembro del equipo Plasma que es Plasta también investiga el terror de los corazones conocerás no ¿cómo que no? el equipo justiciero que hace dos años se propuso conquistar Tesselia para liberar a los Pokémon no importa los necios jamás podrán comprometernos estaba persiguiendo un jefe cuando me he perdido y he venido a parar aquí me he encontrado un chaval y todo por tu culpa ¿qué me das? ¿frustración? ¿me da un MT? ¿uno del equipo malo? no entiendo nada ¿qué haces aquí tan lejos tú solo? ¿estás bien? ¿no te ha pasado nada? muchas gracias por haberlo encontrado ¿vale? ¿te das cuenta de que podrías haberte quedado sin tu Pokémon para siempre? a ver si lo cuidamos mejor ¿le pasa algo a este chico? parece tener un miedo a perder el Pokémon que no es normal ¡vámonos! vale pues nada vamos por aquí saltamos por aquí y saltamos por aquí ¿esta señora nos vuelve a curar? ¿no me curas? ¡ah! ¡se me cura! ¡se me cura wey! vale perfecto vale ¿puedo saltar por aquí? ¿cómo salto ahí? no sé cómo se llega a esa Poké Ball vale no entiendo nada veo que has ya has entregado el mapa a tu amigo ¿no? en tan poco tiempo tú y todos estáis ya casi irreconocibles dejémonos de entrenamiento entonces prefiero que me eches un cable con algo ¡oh eh! se pone se pone intenso este hombre vamos a coger esto de aquí velocidad X esto que es una escuela Pokémon tiene el ¿vas a entrenar a esa persona? ¿en serio? pero si ya parece bastante fuerte pero de las derrotas también se aprende sin embargo lo importante en un combate a Pokémon es pasarlo bien ya os he dicho un par de veces ¿no? adelante combate contra ellos ¿qué nivel? ¿qué nivel vas a estar Maribel? escolar Tarsi Tarsi Pampur Pampur este es el de tipo agua nivel 9 vale sigo sin tener nada de tipo planta con este así que vamos a sacar a el Znibi que tengo látigo cepa y y es que tampoco tengo tipo eléctrico con Marip tengo el onda trueno pero con eso no hago no hago daño solo lengüetazo ¿este es agua fantasma o qué? lengüetazo vale perfecto 77 puntos 102 que subirá el nivel 8 se guardará el picadura vale de tipo bicho viene bien viene bien vale y ahora y ahora le toca a mi ah que me cura y todo espectacular wey espectacular vale este será tipo planta o tipo si es otro Pampur de estos Pilarcita la Pili Panshear este es tipo fuego igual Purn porque este soy débil Marip yo creo que Marip venga Marip porque le hago onda trueno o si el me golpea se puede paralizar por la electricidad estática lengüetazo también me quita tres peces vamos a hacerle onda trueno porque con lengüetazo no onda trueno le paraliza muy bien ahora soy un poquito más rápido vamos a hacerle un gruñidito y a ver cuántos peces me saca con lengüetazo porque de tres se quedará en dos y ya le puedo empezar a dar un farañazo bueno le quito una mierda me quita dos y yo también me paralizo vete a la mierda vete a la mierda a la larga pierdo como me haga un arañazo eso os iba a decir venga ahí me lo mata tío de un crítico pero cuántos críticos hay en este juego tío qué pesados esto no es un lock ni nada por el estilo lo voy a seguir usando a Marip simplemente me quiero pasar el juego que nunca lo he jugado punto punto pelota hasta la saciedad hasta la década vamos a ver a ver a ver a ver a ver lengüetazo crítico tío otro crítico más este pavo pero que me estás contando yo todavía creo que no he hecho ni un crítico no sé cuánto tiempo llevo jugando pero ni un crítico y la pena es que el Marip no se lleva nada de experiencia tío lo importante a la hora de pelear en un combate el tipo agua es fuerte al tipo fuego ventaja al tipo planta ya pero no tengo de tipo agua tío no tengo todavía ¿sabes qué? es un tipo de un tipo de movimiento que sí será más fuerte el staff a favor venga aquí hay algo que pueda robar esas pokeballs tío dame algo oh mamá encantado de conocerte no hace falta toma esto acepta ¿qué es esto? ah de insignias claro es que sin esto no puedo ir al gimnasio don insignio venga caza de insignias sí sí la conozco vamos a a pasar de esto primer paso sí venga seis insignias déjete que me da igual las insignias no sé si sirven para algo tío sirven para algo van a hacer que mis pokémon sean mejores no pues cállate eh milu según me han dicho nuevo gimnasio en gobe cuenta con un nuevo líder de gimnasio te vendría bien muy bien ir allí a retarle y comprobar así tus habilidades vale por ahí hay algo no no hay nada vamos a ver vamos a curar nuestros pokémoncitos el don insignio se tiene que poner interrumpiendo lo que viene siendo hacia el pc ¿de qué será este gimnasio? no tengo ni idea ni en qué nivel está voy a buscarlo por mera curiosidad gimnasios pokémon blanco 2 pokexperto nivel 13 nivel 13 es de tipo normal cheren y el siguiente es nivel 18 nivel 13 pues no voy no voy lo que viene siendo muy sobrado ¿qué queréis que os diga? ¿dónde está el gimnasio? ah estaba en ciudad en gobe a ver no me vais a dar nada mucho texto a ver a ver a ver a ver a ver papelera vacía antiguamente en todas las papeleras se ve algo mentira pero en muchas sí vamos a ver vamos a ir ya de camino a esto milu vaya salto amigo que te puede romper una pierna se me ha olvidado comentar algo bastante importante para empezar toma vaya aranja recuperan ps siempre que pueda servirán para ah es verdad claro tendré que darles objetos interesantes en gobe es muy fuerte no tiene por qué preocuparte claro cuál es de un metido venga loco vamos a ver que sí que sí que sí en cuanto más fuerte es ampliar los horizontes vale anda mira pokemon patrat no sé cuántos súbditos tendrá el líder pero pero vamos tiene más nivel que yo vamos a tratar de subir un poquito más a snibi hay que levelear un poquito porque si tiene nivel 3 el máximo y es tiene un pido ve fíjate tiene un pido ve que me puede hacer la muerte y destrucción a mi snibi como tenga algo de tipo volador que no sé si es nivel 11 tiene algo la verdad he tratado de subir a todos un poquito ¿no? pero se me va a quedar por debajo del líder del gimnasio vamos a ver qué nivel tienen los súbditos a ver estaría bien que Marip aprendiese algo de tipo eléctrico la verdad no me sale ningún pokemon ahí para entrenar este que me dice pues mira que bien nunca me había fijado en eso no sé si en otros juegos lo hay aquí arriba yo supongo que ya no hay nada a ver a ver a ver a ver a ver voy a no iba pero voy a ir el primero a currar a ver este que me vale 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 esta es la casa del Matis entonces esta es la hermana que no sé por qué tiene un fregadero arriba la verdad en la habitación vamos a curar no se va a notar mucho pero más que nada porque el Snivy no no lo he usado apenas no le han hecho daño apenas ese Patrat con el que nos hemos enfrentado vamos a ver cuántos súbditos tiene en función de eso nos vamos a tratar de levelear un poquito aunque sea la hora reveló la nueva generación ah que esto es una escuela Pokémon que esto pensé que era el gimnasio tío oye mira Defensa X que se me ha ido por completo que se lo que es un Defensa X ah sí 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 vale pero no tengo un Riolu amigo no quiero cancelar las evoluciones de mis Pokémon a ver a ver a ver estoy aquí para aconsejarle a los aspirantes que ven al gimnasio me llamo Conce consejero gracias por animarte a probar su ordenes de gimnasio celebrar tu debut agua fresca me viene bien tengo ya tres pociones y una agua fresca eh ojito si ganas al líder querrá tienes madera vale pero perderás el combate vale tengo pero ya me meto directamente con él como corresponde en un auténtico gimnasio a vuestros puestos por fin tenemos alguien que viene a desafiarnos si logras lanzar a estos dos enfrenta vale 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 primero me tengo que enfrentar contra estos dos ni tan mal ni tan mal vale tiene dos Pokémon Vigilio un Patrat vale debería poner a Marip de primeras tío necesito a Marip de buen nivel en vez del que tengo puesto de primeras placaje que me quita uff me quita siete me va me va a tocar ir a levelear siete me ha quitado como seis esta vez vale no ha puesto que era crítico y le he quitado más vale 63 solo nivel 11 nivel 10 me la voy a jugar vamos a cambiar a Marip es que la pena del Marip fue que antes murió y no se llevó la experiencia correspondiente gruñido gruñido tío me tienes que hacer un maldito crítico yo es que alucino yo alucino tío yo es que no me no me entra en la cabeza no me entra en la cabeza tío de primeras venga mordisco que duro el mordisco rastreo identificado látigo cepa látigo cepa que le deja por sí por encima no se puede mover vale látigo cepa y pa' tu casa a dormir ¿verdad? gracias Lillipop gracias vamos a curarnos lo primero de todo vamos a curar impact rueno bien bien para ese pit dove me va a venir espectacular vale no no pasa nada voy a curar y vamos a poner a Marip de primeras porque me viene me viene muy bien levelearlo mejor que a ese y purloin se nos va a quedar un poquito atrás pero bueno cosas que pasan que se reponga claro que sí a ver esto que esto es una estufa ahí muy raro que haya una estufa a ver a ver me encantaría que me sacase me sacase un pit dove de primeras me encantaría y así he probado el impact rueno del Marip Lillipop nivel 9 yo soy nivel 8 de todas maneras voy a intentarlo vamos a intentar un impact trueno malicioso me baja la defensa no me gusta nada porque luego me haces un placaje y va mi casa paralizado con un con un impact trueno paralizado espectacular dos veces vamos allá qué suerte chaval 163 que sube nivel 9 y casi nivel 10 supongo no quiero cambiar vamos a ver si sube el nivel 10 estaría espectacular y creo que igual vamos a levelear un nivel más tanto el Marip como el Snivy antes de ir a antes de enfrentarnos al líder es que tiene nivel 13 el Pidove puede puedo bajármelo medianamente rápido con el Marip con los impact truenos pero tampoco hay que arriesgar a ver Marip debería subir ahora no le mato de un de un latigo cepa es que muy mal pensé que le mataría de un latigo cepa sinceramente nivel nivel subes de nivel verdad Marip si sube nivel 10 nivel 11 y nivel este nivel 12 yo creo que para líder del gimnasio deberíamos antes de enfrentarnos a Chiren hay que levelear no hay nada más no hay nada más a ver pam para papam que se reponga que se reponga esto papapam y vamos a hacer algo que no he hecho pokémon objeto hey mierda tengo que como se hace esto bolsa vaya aranja dar snibi aranja dar marip así se van curando un poquito y puede ser decisivo vale el purloin se va a quedar ahí con las ganas me parece a mi que va a ser lo mejor que se quede con las ganicas vamos para arriba levelear a ver leveleamos aquí fijaros un purloin nivel 4 no me va a dar mucha experiencia igual tengo que seguir subiendo un poquito pero lo raro es que en ruta no me ha salido ningún pidove sospechoso ¿no? un patrat nivel 2 como no le mates de un impatrueno tío no de un placaje mismo ya decía yo como no le matase amigo marip me va a cabrear me encanta que ponga lo de verano me repito pero me lo parece espectacular es verdad y aquí vale este placaje placaje placajón se paraliza como muera la electricidad estática vale en placaje como se baja ahí como se baja ahí es que no 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 entiendo un un sidak un sidak me viene de lujo un patrat me da igual un tal pero un sidak un sidak me viene a ver si aguanta un placaje crítico lo aguanta y crítico espectacular espectacular un sidak y paralizado te tienes que venir conmigo pero pero vamos amigo pero vamos como lo sabe peter mason un sidak me mola porque aún encima contra ese te pig este a ver si aprende algo de agua rápido nos viene espectacular no quiero ponerle sidak tipo confuso es el mejor el sidak en la serie tío sidak confusión y se confunde a sí mismo me encantaba tío y él se paraliza y yo no no y me paralizo yo la virgen maría chaval oh mamá vale le saco de primeras y vamos a ir leveleando a a snibi también nibi placaje vale más de la mitad de la vida así que le matamos de otra aunque vaya bajao no la la el ataque que también me paraliza vale vale perfecto joder 17 puntos tío 17 puntos de experiencia es que el snibi tampoco os creáis que es muy bueno vale le matamos de una a ver abriré con snibi el siguiente le cambio el marip venga voy a ir yendo ya voy a ir yendo ya no he subido lo que quería pero voy a abrir con snibi que se baja el primer patrat luego viene pidove y luego el último no me acuerdo quién es pero vamos a ver estoy paralizado venga ya tío loco para que me des 17 puntos de experiencia que no me sirven para nada y no le mato de una y me consume la valla espectacular subimos de nivel el snibi no me subió a ver qué hacerles por a dragón para reducir mucho su velocidad pues no tiene mala pinta vamos a quitarles que he gruñido no lo voy a aprender porque para bajar la velocidad ya tengo el el onda trueno que le paraliza creo yo que no es adecuado más que adecuado no lo veo necesario no vamos a bajar luchando vamos a bajar luchando ya que tal de camino un poquito más de experiencia no nos va a sobrar iba a cambiar es que iba a cambiar al snibi pero es que me va a dar igual vale es que 12 puntos ya solo uno gana 12 puntos se van encima en las repartes me raya esto ¿hay algún caminito que no he visto o algo así o qué? no vamos a quitar la parálisis de estos igual sí que hago algo de esto vamos a ver cuánta experiencia le queda 92 92 le queda 92 es que tampoco es mucha patrón nivel 2 no me va a dar apenas experiencia voy a cambiar pero por pues no sé por qué de un láctigo cepa te lo tienes que cargar amigo así me gusta 3 puntos tío 3 puntos de experiencia de 92 me quedan 89 bueno pues vamos con lo que tenemos y ya está no he subido de nivel tenemos pociones vamos a intentarlo y ya está curamos y a proseguido de curar vamos al al gimni al gimnasio lo que tengo claro es que el marip va a ser clave con el sin patrueno yo creo que lo mejor es abrir con snibi subirá de nivel no 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 vamos a hacer el change movemos Vamos a darle una vallita aranja al marip que se ha consumido y vamos para allá. Vamos por allá que la están peinando. Primer desafío de gimnasio, efectivamente, que no se diga que no tal, un patrat si no recuerdo mal. Vamos a hacerle un malicioso bajándole la defensa a Vivar. Se sube el ataque. Se sube los ataques. 12 PS, eh. Aguanto uno más, más la valla. A ver cuánto me da la valla. De 9 a 19. Aguantaría otro si fallase, por lo que fuese. Chiren ha usado poción. ¡Qué hijo de perra! ¡Qué hijo de perra! Látigo cepa. Vamos a hacerle otro. Debería aguantar. Un placaje normal. Látigo cepa. Látigo cepa, no me la voy a jugar. Ahí está. Vale. Vamos a sube de nivel. Espectacular. 169 puntos. Están super guays. Lillipop. Lillipop. Saca ya el bueno, eh. Vamos a cambiar y seguramente sacrificar a este Pokémon. Porque voy a curar al Snivy. Con una poción. Bolsa. No voy a usar el agua. Me... El agua fresca y le curo el 100%. Porque en el caso de que consiga quitarle algo de daño. Se lo curo al máximo. Al otro. Y tengo un poquito más de posibilidad. Avivar. Me va a dar a avivar este tío de MT. Se sube el ataque y el ataque el especial, eh. Eh... Vamos a hacerle picadura a esta, a favor. Y va a hacerle disparo de Mora. Para que no sea más rápido que nosotros. No le quito una mierda. Uh... Pues le quito más de lo que pensaba, eh. La caja me mata de una. O sea, ha subido dos veces el ataque. No. Y tengo valla, eh. Va, pero la valla no va a hacer que soporte... Otro ataque. Me ha bajado veintitantos peces. Un disparito de Mora. Mordisco. Buah. Nada. Sacrificado. Sacamos a... Al Snibi. Y... Que Dios diga. Dios diga si aguanto... Un mordisco. Látigo cepa. Soy yo más rápido. No aguanto otro. Pero vamos a hacerle... Látigo cepa. Le vamos a dejar bastante tocado. ¡Ah! Un PS, tío. Qué rabia. Qué rabia. Bueno, pues se va a llevar todo Marip. La experiencia Marip. Espero ser más rápido. Si no soy más rápido... Un buen fail, eh. No soy más rápido. Impatrueno. Que nos llevamos. Nivel doce. Debería curarle. Pero si tenía tres. ¿Y el Pidove? Ah, en modo desafío. ¿Qué es eso de modo desafío? Vale, vale, vale. Es en modo desafío. No sabía que había un modo desafío, la verdad. Lo desconocía. Vale, vale, vale. Primera medallita que nos llevamos. Pues... Ni me he fijado. Esta RQR gran tres Pokémon. Pues... Fijaros. Fijaros. Un poco... Igual no tenía que haber muerto el Snivy. Te obedecerán hasta nivel 20. Avivark. No la veo... Buena. A ver, está bien subirse el ataque. El ataque especial. Pero... Venga, mucho texto. A ver... Pokédex en la mano. Agárramela con la mano. Y ya está. Vale. Vale. Una cosita. ¿Qué tal te ha ido contra el netero de gimnasio? Pero si tiene la medalla... ¡Ah, sí! Claro que sí, hombre. Tienes futuro... Toma esto. MT retroceso. No sé qué hace MT retroceso. La potencia de este movimiento aumentará. Cuanto mejor se lleve con su entrenador. Eh... Ya le vale... Chiren. ¡Bel! ¡Cuánto tiempo se inverte! ¡Años bien largos! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? Nada. Estaba pensando que podríamos registrar nuestros datos en el... Videomisor. Venga. Comunícate a través del mental. Yo también. Registrados. Vale. Oh, es que me quiero oír, güey. Milu ha conectado en el videomisor. Anda, mira. Profesora Encina. Él me ha dicho que... Has aceptado al cargo. Claro que sí. Cómo no. Cómo no, profesora. Vale. Interesante. Hay muchos. Tal. Hace años de experiencia. Tal. Chiren. ¿Qué tal? Venga. ¡Que me tengo que ir a comer! Vale. Venga. Loco. Novato aprendiz. Siempre estará de nuestro lado. Así que Bel. Mucho también. Gemón. Tenedlo. Vuestra tal. Milu. Porque es lo importante. Vale. Que sí. Que me parece cojonudo las videollamadas estas. Yo te puedo evaluar. Muy bien. Chiren es verdad. Yo te puedo decir acerca de habilidades de Pokémon. Joé. Y ahora el Matis. Amigo. Tengo que aprovechar para retarte. Tú también eres. Tienes aspecto de ser buen entrenador. Acompáñame. Entremos en el gimnasio. Pero iros. Iros todos. Vale. Iros todos. Venga. Un CGIAR. Vale. Apaga el CGIAR y desactiva las funciones de comunicación en lugares donde esté prohibido usarlas. Como en aviones. Eh. Vale. Tío. No me des la turra. Que me quiero ir. Vale. 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 Tío. No me des la turra. Vale. Ahí está. Vale. Voy a darle a guardar por si aquí surge algo. La verdad es que lo desconozco. Ahí estamos. Llevo dos horas casi jugando. Vale. Y solo he conseguido una medalla. ¿Tanto tardas en guardar? Uy amigo. Vale. Vale, slot 3, guardado, espero no liarla, save, este, ya, ta, 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 Pokémon, vamos a guardar, y espero que con eso se quede bien guardadito, y ya está, pues nada chicos, lo dejo por aquí, espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido, y nada, espero no liarla, y que salga todo bien, y mañana poder seguir, muchísimas gracias.